Música Hola que tal amigos, espero que estén bien el día de hoy Pues yo voy a estar detrás de cámaras Pues porque ya en mi casa Pues no había quien me hiciera favor de grabar Estaban ahí acostados Pero les quiero contar de que Aquí está el pequeño José De quien muchos se habían preguntado Que qué se había hecho José José siéntate aquí Praticamos un ratito Así me siento yo aquí porque Si no voy a estar hincada y me voy a cansar Ay Dios ahí está doña Mari También con el joseceño Y el carlin que nos acaba de meter Un susto Yo venía Yo venía Y en eso venía Con José que vi que lo Que José estaba ahí en la En la puerta Pero en eso un chavo me dice Que yo conozco A mí dice ¿Quién es el niño que está ahí? Y yo no me había dado cuenta Que Cali estaba acá Dormía una banqueta Este Cali Ay no Pero lo fueron a traer chineado Se lo trajeron a doña Mari Bueno José Yo te he visto por acá Pero solo de noche Y ahora pues Sarita me dijo Ya ni José está viviendo ahí Y yo No No puede No puede estar viviendo a José Ahí si yo no lo he visto Yo solo lo miraba Algunas veces en la noche Pero pensé que tal vez Él venía Desde allá A jugar con los niños Porque a veces se ponen a jugar Los güiros a capelota y todo Entonces Pero dije No creo que este Pues se está viniendo Tiene que estar viviendo cerca Porque no creo que esté viviendo tan lejos Para que esté viniendo Que si Hace como Dos días Yo me quedé afuera No porque me hayan dejado afuera A ustedes Pero yo me quedé afuera Esperando Y que si Justo encontré a José Y me había pedido Me había preguntado Si mi papá Todavía tenía cincho de venta Entonces Yo le dije que sí Pero que justamente Se me Se me había hecho Ya muy tarde Como para irle a sacar uno Entonces Yo le dije a mi mamá De que si ella Me hacía a favor De recordarle Al siguiente día A mi papá Para que le diera un cincho Pero que en eso Yo me vine a platicar con José Y le pregunté a José Pues que Que En dónde estaban viviendo Que si me pude dar cuenta Que está viviendo Como A tres casas De donde yo vivo Exactamente No les voy a mostrar Mi casa Pues porque Es mi privacidad También Y no les voy a mostrar Más de la calle Porque es privacidad De José Entonces Pues Yo Vine Y me vine A platicar acá Con José Y que sin eso Mi mamá Pues fue bien pilas Que fue a sacar El cincho Y ella me dijo De una vez Se lo voy a dar Le probamos el cincho Y todo Y yo empecé A platicar con José Y le dije ¿Cómo se llama? Que ahí estaba Su cincho Y entonces Pues Tan chulo Y José Todavía me dice ¿Cuánto es? Me dice yo No es nada Leo O sea El cincho Pero A lo que quiero llegar Es de que me sorprendí De que José Ya vivía acá Y pues Yo solo lo estaba Viendo una noche No estaba segura En realidad Pues porque La dueña de la casa Donde vive Pues no vive acá Tampoco Entonces yo dije No creo que ese pedazo Esté en alquiler Que si al final Doña Mari me contó De que Sí Ellos están viviendo acá Y Pagan Pagan cuarto ¿Verdad Doña Mari? Sí ¿Cuánto pagan de cuarto? Bueno Nosotros nos dejaron En trescientos Porque Como no nos alcanza Para pagar Lo que ellos pedían Porque ellos pedían cuatro ¿Cuatro pedían? A nosotros Porque Porque si de ellos Era de quinientos Era de quinientos Y al final Se los dejaron En trescientos En trescientos Porque yo le Como él Lo conocía Y le hablé Yo también Que no nos alcanzaba A pagar Mucho Vieron que Hay algo muy bonito Justamente Ahorita Yo estaba platicando Con Doña Mari Después de lo del cincho Pues yo no platiqué Esa misma noche Lo del cincho Yo no platiqué Tanto con ella Pues porque Ya era tarde Yo me tenía que entrar Pero sí Donde está Ahorita Viviendo ellos Es un cuarto chiquito Creo que solo Caben como dos camas ¿No? Sí Como dos camas Y apenas Y se caminan Porque yo recuerdo Que ya entré ahí En algunas ocasiones No tienen luz No Me he dado cuenta Del día Del cincho Y ahorita me di cuenta Que Que tenían candelas Entonces ¿En qué está trabajando Este año más? Es una tienda Y en frente Pusimos verduras Y frutas Verduras Y frutas Y José Se va a acompañarla Sí Él se va ahí conmigo Y como en una mesita Así afuera Ponemos chicles Para que miren más Los niños Y ahí se está Él sentado Ahí se está Él sentado Pues les quiero contar De que José Ya no vive Donde vivía Antes Con doña Mari Una Porque El terreno Donde ellos vivían Pues Era prestado Nada más ¿Verdad? Les habían dado Donde vivir Y pues Ahora los desalojaron De ahí Porque tengo entendido Que el dueño Del terreno Puso un carguas O no fue ahí Bien ahí fue ¿Verdad? Donde puso un carguas Entonces Pues El dueño Del terreno Obviamente Le iba a servir Su terreno Y pues Decidió Pedirles a ellos Ahí Yo no sé Cómo es ir Al arreglo De ellos Entre el dueño Ahí no puedo opinar Yo Pero Créanme De que Yo soy muy contenta De haber encontrado A José José Si en algún momento Te puedo ayudar En algo Con mucho gusto Lo hago Yo no sé Si ustedes Están con las posibilidades De que tengan Para comer En todo momento Los tres tiempos Porque en el día Yo no los veo No es que porque Yo no quiera Sino que porque Ustedes se van Desde temprano Creo yo Porque eso Nosotros nos vamos Temprano Venimos Sacar las Diez Si porque Yo no me había Dado cuenta Ni de que En realidad Asegurado De que aquí Ya que aquí Vivían Pues eso es Porque yo No me mantengo Afuera Se los juro Yo me mantengo Que voy a grabar Me vienen a traer Me voy Regreso Me encierro Y paso en mi cuarto Entonces Si alguien Pasó por mi cuarto Las persianas Están abiertas Bien le va Y me veo por ahí Si no Lo contrario No me ven Entonces Yo casi no salgo Pero Si Lo que les quiero decir Es que Si ustedes No tienen A veces Pues cena Y Pues José Si querés Cena O En algún momento Porque yo no sé El horario En el que ustedes vienen Porque tienen horarios diferentes Hoy creo que vinieron Un poquito más tarde Que la vez De cuando Le dimos el cincho Creo yo O la otra vez Vinieron más tarde No sé Pero creo que tienen horario Diferente Pero si no has comido Cuando vengas Y miras que Está ahí la luz Encendida O no está la luz Y tienes hambre Me vas a tocar la puerta Y me dices Yani Mire no he cenado Tengo hambre Yo con mucho gusto Porque Yo no puedo venir A decirles Les voy a llevar cena Porque no tengo Un horario En el que ustedes están Entonces Si tienen Hambre Y no tienen que comer Me pueden avisar Yo con mucho gusto Les doy Yo espero que De que si Hay personas Que se quieran unir Y los quieran apoyar Pues que lo hagan Porque José es un niño Súper inteligente Carismático Que está tratando De salir adelante Al lado de su mamá Sandra ahorita No vive con doña Mari Tengo entendido Sandra vive con su papá El papá De Sandra Es un papá De los dos También No No verdad que no Porque si me van a preguntar Porque el papá No los ayuda No es el mismo papá Entonces Tampoco recibirían Ayuda Y Sandra Pues al final De todo Se portó muy diferente A José Sandra está en una etapa De que Le está costando A doña Mari Con ella Pero está en una etapa De un poco rebelde Pero José Ha sido un niño increíble Que ha estado al lado De doña Mari Que ahí está Quizás pueda Que en un momento Sea desobediente Pero ahí está A su lado Doña Mari Echándole ganas Ayudándole A ganarse los centavos Es un niño Que yo he admirado Muchísimo Incluso Le se lo pedí A doña Mari Para querérmelo llevar A la actividad Que yo voy a tener Navideña Pero estamos viendo Si se va a poder Si le van a dar permiso A doña Mari A que se regrese En esa ocasión temprano Entonces Si se va a poder Pues Con gusto Me lo llevo Lo que yo sí les digo Es de que Si quieren apoyarlo Que lo apoyen Que lo apoyemos Con que él mantenga Sus víveres Su leche Ahorita pues Es vacaciones No está estudiando Pero ya el otro año Pues empiezan Las clases Yo sí voy a querer Estar en contacto Con ellos Y que lo apoyemos Con sus estudios Yo creo que Lo que gana Pues ¿Cuánto gana Doña Mari Si no sin discreción? Yo gano 500 Pero como de 500 Pago 3 de casa 3 de casa Si pues Me queda lo siguiente Y eso vamos viendo Como les alcanza Para comer Gana una Una Unas najas Se podría decir Para la comparación De nada Literal Pues es algo Que sí Pues Que se les ayuda Que les sirve en algo Entonces José no puede tener Sus víveres No puede tener Sus cosas Pues porque No gana mucho Entonces Está Calín También que está chiquito Y que Yo no sé Si han pasado Tiempos de comida Sin comer En veces Cuando Sí Como yo Por meses Estoy Allá tenemos El almuerzo Y desayuno Nosotros Y en veces Que la señora Nos lleva a su casa Nos da cena Y en veces Que nos venimos Que se vienen Para acá Sí Y a veces No cena No, no cena Entonces Entonces Qué dura Está la situación La verdad Siempre han tratado De cómo Sobresalir adelante Y pues Si pudieran Apoyar a José Nos vamos a agradecer Esa bien dura La situación José Cuando yo pueda Te voy a apoyar Te voy a estar Comprando Tus cosas Cuando Cuando pueda Dame un poquito De tiempito Lo que sí te puedo decir Es de que Si tienes hambre En la noche Cuando vengas Tu mamá También Y Calín Y no ha cenado Allá Pues irme a tocar La puerta A la casa Y decirme Yanny Mire Yo te voy a entender Yo me voy durmiendo Como a las once De la noche Pero no me mantengo Fuera Entonces Me puedes ir A tocar la puerta Yo con mucho gusto Te hago Un par de huevitos Panito O con lo que Tengamos en casa Y yo te puedo Brindar de cena Y pues Para traerte Unas cositas Sí Te las voy a traer Dentro de poco No es de que Vaya a querer Aprovechar a José Y vayan a decir Ni siquiera Le gasten nada Pues O sea No Ahorita no Estoy consciente No le traje nada Pero sí pienso Apoyarlo Y pues Ustedes También Que lo apoyen Porque la verdad Es de que De que sí Sí te hacen falta Tus Tus cosas ¿Verdad? Tus víveres Y todo Entonces Ahorita han estado Comiendo Pues porque Les han estado Apoyando también Con darles comida José ¿Algo que le querías Decir a las personas? Es que 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 me ayuden Y que Dios los vendí A ver José Gracias a Dios Los papeles de José Ya están Esa es una noticia Buena también De que ya Doña Mari Lo tiene Y ya tiene Los papeles de José ¿Verdad Doña Mari? Aquel problemita Que estábamos Arreglándolo Ya ya Ahorita Ya la escuela Lo tiene Porque como Estaba estudiando Entonces Qué bueno Entonces Si alguien desea Comunicarse Conmigo Para apoyar a José Pues con mucho gusto Yo vengo a entregarle Los víveres Igual O quieren que se los den En efectivo Pues con mucho gusto Gracias a cada uno De ustedes No olviden suscribirse Y hasta la próxima Adiós José Salim se fue a dormir Se fue a dormir Tenía sueño Que se levanta temprano También mi papá No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal